No van a dejar que sea Cajigal, el que va a ser Guillermo Pacheco, ante el delirio de 20.000 personas, le están diciendo a Estrada que vaya más atrás. En 1 y 2, le tiran a la baton fly, alto, largo, al baipito, atrás, va atrás, se abra, se abra, se abra, se acercó. Locura aquí en Guillermo. Orrón de Pacheco de Menejente con base llena. Prácticamente sella la gran final.